¡Aleluya! 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 Que se buscan corazón Que sepan mis vivos tiempos Y sepan cuando se repleto Para lanzar la bendición ¡Oh! Que sepan escuchar la voz Del Señor cuando le habla ¡Oh! Y sin importar cual sea llamado Que no obedezca esa palabra Un corazón que ponga en alto su nombre Un corazón que le ame y le ponga Un corazón que vaya donde nos mande Y sin importar donde Un corazón dispuesto a humillarse Y dame toda la gloria más grande Un corazón dispuesto a ser y su cuerpo De amor en el mundo entero Ya me llenarse de paz por tu nuevo Se usa un corazón ¡Eh! 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 ¡Eh!